Es un tema muy, pero muy, muy apasionante porque en realidad, como decíamos antes de entrar ya a este hermoso conversatorio, nos pasa a todos, no seamos ingenieros, arquitectos, tengamos un negocio, estemos en relación de dependencia, siempre vamos a tener este recurso maravilloso que es oro, el tema del tiempo. ¿Cómo administrarlo? ¿Cómo gestionarlo de manera eficiente sin morir en el intento, sin estresarnos? También porque a veces ya vamos a ver que cuando nos enfocamos solo en ciertas áreas o lo manejamos muy técnicamente, podremos llegar a de pronto decir, sí, sí, lo administro, pero llego a estresarme mucho y de esto no se trata. Lo importante es tener, disfrutar, disfrutar de esta maravillosa vida que Dios, la vida, bueno, a lo que tengamos, que creamos, que estamos aquí por algo y que debemos justamente vivirlo a plenitud. Y claro, uno de estos es el recurso del tiempo. El tiempo a veces se nos va en las manos y como decía mi querida Rebeca, ver lo realmente importante y lo no, aprender a decir no. Hay que aprender a decir no y vamos a ver en qué contextos, porque a veces nos cuesta, ¿no? Decirlo, queremos quedar bien con todo el mundo y a veces resulta que no necesariamente tendría que ser así. Así que pues vamos a ello. Bueno, vamos a hablar justamente las cuatro generaciones del tiempo. Y quiero mencionar a este filósofo, incluso experto acá de los Estados Unidos, Alvin Toffler, que nos comentaba que los más grandes impulsos del desarrollo se siguen secuencialmente, ¿no? Y cada uno de ellos añade una dimensión vital. Y esto de alguna manera viene por un análisis de cómo ha ido evolucionando la humanidad en base a los retos que ha tenido, en base a las situaciones, a la época, a la tecnología. Ya vamos a ir revisando. Y esto ha hecho, como bien dice aquí Alvin, que estas dimensiones, que este desarrollo secuencial ha ido que nosotros vayamos cambiando nuestra forma de trabajar. De hecho, ya hemos podido darnos cuenta que, como trabajamos ahora, para nada, pero para nada trabajaban nuestros abuelitos o nuestros tatarabuelos, aún más, ¿no? Ha cambiado profundamente. Entonces, ahora, en este contexto ya vamos a ir viendo cómo deberíamos hacerlo. Y pues bueno, esto voy a pasar. Ya me, ya tuvo la gentileza de presentarme, pero con todo, yo soy Katia Mann, consultora de negocios y de marketing digital. Y pues aquí estoy a las órdenes. También dirijo una academia para negocios, Katia Mann.com, en el cual van a poder revisar cursos online de todo lo que tenga que ver con el enfoque del emprendimiento, el marketing, que es algo que me apasiona y cómo justamente empoderar a los negocios en el mundo digital. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver justamente un poco el contexto de aquella administración que ya lo hemos venido manejando, cómo se hacía antes, cómo se administraba antes. Este tema, ¿qué es esto de las olas o las generaciones que ha pasado en el tiempo? Y cómo esto ha ido involucrando ciertos factores de nuestro comportamiento también. ¿Qué es esto del cuadrante del tiempo? De pronto mucha gente ya lo ha visto. Y en sí, la filosofía de la cuarta generación, que realmente a mí me encanta porque aparte de manejar enfoques muy prácticos, muy efectivos del tiempo, hace que tú no te estreses, que realmente vivas a plenitud en lo que realmente quieres hacer con tu vida, ¿no? Pues bueno, vamos con la primera ola, la primera ola, la de la generación. Aquí, pues, va muy de la mano aquella época del agro, de la revolución agraria, donde se comenzó de alguna manera con listas, ¿no? Con un checklist, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, 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 y me apuntaba, y de hecho muchas de las personas todavía lo vienen haciendo, un listado de aquellas tareas, y pues yo iba haciendo secuencialmente, conforme iba tachando las actividades, conforme iba avanzando. Así se manejaba, así se organizaba en esta época de la revolución, el tema de cómo organizo mi tiempo. El listado de actividades que vayan secuencialmente en el tiempo, así, simple y sencillo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la segunda ola de la generación? Pues aquí se introduce otro enfoque, otro contexto, que va un poco más allá en decir, bueno, aparte del listado que vimos anteriormente, el listado de actividades que yo tengo, pues es distribuirlas en el tiempo. Es decir, ya tener una primera visión a mediano plazo, diría yo, ni tanto a largo, donde ya se introduce el listado, pero en agendas. Es decir, ese listado distribuye en agendas, voy viendo ya un poco a mediano plazo, qué está pasando, qué cosas tengo que hacer, cómo voy proyectándome en el tiempo. Este ya es una connotación un poco más diferente, sutil, pero muy diferente, porque aquí ya no es solo tener el listado, sino organizarlo en una agenda. De hecho, hasta ahora se maneja, ¿no? Vamos con la tercera generación. Pues bueno, refleja casi todo lo que estamos haciendo ahora. Se prioriza actividades antes que otras. Es decir, yo identifico qué actividades son más importantes para mis proyectos, para lo que yo he decidido hacer. De alguna manera, incluso hasta se compara cuáles más actividades son más importantes que otras. Y otra cosa también súper importante que surge en la tercera generación es que se establece metas, objetivos. Ya estamos viendo un poco más ya no solo a corto plazo, a mediano, a largo plazo, ¿no es cierto? Con algún proyecto en particular que yo tenga o quiera lanzar. Y esto aterrizándolo ya en una planificación diaria, ¿sí? Aquí quiero que tomen en cuenta este contexto que sea diario, porque ya vamos a ver cómo va a impactar cuando nosotros manejamos una planificación en otro ámbito en el tiempo. Pero claro, cuando nosotros estamos hablando de que, claro, yo quiero priorizar, esto es mi objetivo, yo quiero ser eficiente en mi tiempo, puede ser que nos comenzamos a estresar en el sentido de que tengo una agenda estable, reviso mi agenda, puede ser una agenda física o una agenda electrónica que ahora están muy a la mano y que facilita muchísimo siempre la tecnología. Si no, a ver, de tal hora a tal hora tenía que cumplir esto, de aquí a este otro proyecto y así, ¿no? Y si no pasaba eso o si por A o B se interrumpía, porque como somos seres humanos, tenemos nuestros hijos, algún imprevisto, algo en la oficina, algo en el trabajo, con la pareja, pues en el negocio, en fin, cualquier cosa, hacía que de pronto esa programación se interrumpa. Y eso me genere a mí una ansiedad, un estrés de decir, wow, esto que yo planteé ya no lo pude hacer, ya no se consiguió esto en el tiempo. Y justamente esto cortaría de por sí crear relaciones ricas. Cuando, y ahí ya vamos a ir adentrándonos a la filosofía de la cuarta generación, es que sí debo ser eficiente en el tiempo, pero no me tengo que olvidar de mantener relaciones con las personas que me rodean, con mis seres queridos, con mi pareja, con los compañeros de trabajo, con mi jefe. Debo mantener buenas relaciones. Y ya vamos a ver por qué. Porque hay veces que pasan ciertos imprevistos y ahí es cuando la cuarta generación del tiempo lo que busca es no solo administrar el tiempo, que es prioritario, sino que también busca una administración de nosotros mismos como personas. Cómo gestionamos, cómo nosotros vemos que este tiempo tan valioso nos va a proyectar en el tiempo. Cómo, qué recuerdo vamos a dejar, cómo queremos que nos recuerden ya cuando nosotros no estemos aquí. Entonces es como un poco más el trasfondo de decir, no solo es mi tiempo, no solo es cumplir una agenda, sino que yo realmente esté satisfecha y pueda generar estas relaciones ricas con las personas que me rodean. Y vamos a poner un ejemplo justamente para conseguir que esa expectativa, hay una expectativa y una satisfacción. ¿A qué me refiero? Pues hay veces que nosotros decimos, bueno, puede ser ahora en el teletrabajo, que estamos ahora trabajando desde casa, o aquellas personas que se han visto, que tienen sus negocios y han visto que tienen que trabajar desde casa, atender a los clientes desde casa, estar más presentes en medios digitales. En fin, ha cambiado muchísimo este tema del post-COVID, ¿no? Y ahora, dentro de este contexto, quiero citar un ejemplo. Muchas de nosotros estamos trabajando en nuestras casas. Y pues tenemos a nuestros hijos, bueno, sé que ahora están en vacaciones, pero siempre harán de pronto actividades extracurriculares. O las mismas clases que ya mismo empiezan, que tú estás con algo pensando en tu trabajo, y pues a tu hijo se le dañó el computador. No puede conectarse a Zoom, o no puede lo que sea. Y tú, ¿qué tienes que hacer? Tienes que parar lo que estás haciendo y darle prioridad. A esto me voy cuando nosotros nos referimos a tener una agenda súper estricta, que yo tengo ya planificado mi tiempo, y vamos a ver que no necesariamente tiene que ser diaria, sino que tiene que ser un enfoque más amplio, más a plazo largo. Pues tengo que interrumpir. Entonces, cuando yo interrumpo esto por ayudar a alguien, ¿pero por qué lo ayudaría? Porque esta persona es importante para mí, es mi hijo, yo necesito darle el apoyo, la guía, porque depende de mí, ¿no es cierto? Poniendo este ejemplo. Por eso ya vamos a ver que esta organización en agendas debe ser flexible siempre y cuando esto tenga que moverse y no esté regido a la agenda, porque vienen actividades relacionadas con crear estas conexiones, estas relaciones ricas en que tú digas, bueno, tu hijo tiene plena confianza de decir, mami, papi, apóyame en esto, no puedo, necesito tu apoyo. Y tú, pues, generosamente lo haces, transmitiendo de manera empática ese apoyo por acompañarle. Y lo que tenías planeado en esa ocasión lo cambias. O puede ser algo más drástico, que se enfermó, amaneció con fiebre, toda la noche no descansaste y por ende toda la actividad que planificaste al día siguiente no se pasmó, o sea, no se plasmó. ¿Por qué? Porque tuviste que reorganizar porque una persona muy cercana a ti, que tú validas y que sabes que es realmente importante para mí, tiene la prioridad. Entonces, tomando este contexto de que, por un lado, tenemos que ser efectivos en el tiempo, pero esto que no quite que sea rajatabla, inflexible, decir, no, nadie me moleste en este momento porque yo estoy en mis agendas y daño a aquellas relaciones, es lo que no va a permitir que tengamos expectativa y satisfacción. Y claro, aquí vamos a hacer algo que es maravilloso, que es ampliar nuestro círculo de influencia. ¿Y qué es esto? Pues bueno, aquí tenemos dos gráficos en los cuales, aquí está el uno, que es la actitud reactiva, en la que yo me preocupo, estoy inquieto, pensando de las cosas que de pronto no puedo, que debería ser fulano o mengano, y las que yo hago de pronto, no, 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 y me preocupo. Y este círculo de influencia cada vez se hace más chico. En cambio, ¿qué? Cuando yo tengo una actitud proactiva, cuando me ocupo de lo que yo puedo manejar, de lo que yo puedo organizar, aumento mi círculo de influencia, disminuyendo el círculo de preocupación. ¿Qué es lo que yo puedo controlar? Mi tiempo. Yo puedo controlar mi tiempo, yo puedo organizar de tal forma en que distribuya actividades que son importantes, ya vamos a ver más en detalle aquí los roles, aquellas cosas, pensando en seres holísticos que somos, ¿no es cierto? En seres que debemos cumplir diferentes roles y que cada cual no necesariamente son los mismos, pero que yo actúe en base a una ocupación. Yo tomo acción sobre esto ampliando el círculo de influencia. Bueno, quería comentarles aquí, y quiero más bien que compartan este video conmigo, porque vamos a entrar justamente a revisar y a entender, y vamos a ver este video para luego entender qué es este tema de la administración del tiempo, y esto según Stephen Covey. No sé si ahí lo escucha. No se escucha, mi querida Katia. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. ¿Cómo se van acumulando? Voy a regresar un poquito, por favor, para que escuchemos todo el teléfono. Es análogo a todas las pequeñas cosas que tienden a llenar nuestra vida. Cosas que poco a poco se van acumulando. Ahora, tu trabajo es, y no puedes pasar de este nivel, es poner todas estas piedras en el recipiente. Buena suerte. ¿Esa cómo se llama? C2. Planeación, preparación. Exacto. Planeación, preparación, prevención, fortalecimiento. Cuadrante 2. Lo que es importante, pero no urgente. Cierto. ¿Debo ponerlas en algún orden? En el que quieras, pero debes ponerlas todas porque son importantes. ¿Puedo moverlas pequeñas? Sí, puedes moverlas, pero no puedes rebasar de este nivel. Bueno. Bien, la piedra que se está poniendo ahora llama relaciones y familia. Está tratando de poner todas basada en la peculiar idea de que cambiándolas de lugar se hace más espacio. No se puede. Esa se llama servicio, comunidad, iglesia. ¿Nunca te había sentido así? Sí. ¿Cuántos se han sentido así? Creo que no cabe. La que dejó es afilar la sierra. ¿A cuántos les ha pasado lo mismo? Hoy no tengo tiempo de afilar la sierra. Estoy tan ocupado manejando que no puedo cargar gasolina. Esto es muy importante para dejarla fuera. Vacaciones. Las vacaciones para ellas son importantes. Casi está. Más o menos. Bueno, así se hace. Si algo no encaja, a fuerza. ¿Realmente debo poner todo eso ahí? Pues no. Puedes rechazar una gran oportunidad si quieres. No, esa se queda. Ah, renunciaste a tus vacaciones. Y te quedaste sin tiempo especial para ti misma. Te diré lo que podrías hacer. Usar un método totalmente distinto. Aquí tienes un recipiente vacío. Debes partir de un paradigma diferente. Completamente. ¿Puedo usar este recipiente? ¿Eso me está diciendo? Sí, sí. Entonces voy a poner estas en el fondo. Y luego agrego las pequeñas. Vacaciones. Vacaciones. Ahora sí afilo la sierra. Planeación, preparación. Pareja. Pareja. Vacaciones. Empleo. La gran oportunidad. Lo importante es que hay urgente. Tiempo personal. Comunidad de iglesia. Ahora vaciaré esto. Hazlo. Hazlo. Funciona. Pusiste las cosas importantes primero, ¿no? Cierto. ¿No? 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 Listo. Bueno. Este video en lo particular habla sobre la administración del tiempo. En realidad me encanta mucho porque refleja lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando estamos justamente queriendo administrar. Nos falta a veces tiempo para nosotros mismos, nos falta tiempo para una nueva oportunidad, para planear o para prepararnos para un nuevo proyecto, no sé, entrar nuevamente a capacitarnos en algo y mantenernos en constante innovación. Para compartir de pronto algo con la comunidad, para compartir en pareja, para pasar con nuestra familia, con nuestros hijos. Siempre nos falta tiempo para estas cosas que realmente son importantes. Y claro, ahí se definen cuatro cuadrantes del tiempo que están basados en dos parámetros. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Y qué es lo urgente? Entonces, pues hay cuatro. El uno que es lo importante y lo urgente que normalmente pasa. Y bueno, de hecho ya vamos a ir hablando cada uno de ellos. Y claro, en la flecha nos dice, el uno es lo que tengo que hacer. Y ya lo tengo que hacer. Porque es algo importante que se volvió urgente porque no lo hice a tiempo y pues, no sé, de pronto es entregar un proyecto, un informe para un cliente. Y que esto es importante porque si no, pues se daña la relación o el cliente se va a molestar o no va a conseguir el cliente lo que necesitaba porque yo no lo entregué. Es algo importante y urgente, ¿no? Esto aplica a todas las aristas de nuestra vida. El número dos, el verde, donde dice importante y no urgente. Que aquí es donde es la magia, donde nosotros llevamos el control, donde tenemos la posibilidad de decidir. Y aquí recordarse cuando hablábamos de una actividad activa, donde yo me ocupo de las cosas y yo decido. Porque estoy trabajando en las cosas realmente importantes con planificación, con organización y que no han caído en lo urgente. Que sería aquel tema o aquel cuadrante en el que todos deberíamos tratar de estar. El cuadrante número tres, pues el amarillo, donde nos dice lo no importante y lo urgente. Y donde seguramente, como no es importante y de pronto cae en lo urgente, podríamos incluso hasta pensar en delegar a alguien que nos ayude. Que de pronto tenga una capacidad justamente para ello y que nosotros podríamos enfocarnos realmente en el cuadrante tres. En el cuadrante dos, perdón, donde podamos estar en lo importante. Y aquel cuadrante en que sí o sí deberíamos eliminar. Y que a veces, cuando no tenemos control, nos dejamos llevar por este cuadrante cuatro. Que es lo no importante y lo no urgente. Y deberíamos eliminarlo de por sí de nuestras vidas. Que es, a veces estar pasando el tiempo de pronto viendo cosas en las redes sociales. Bien está de pronto relajarse. Pero mucho tiempo de pronto viendo series, películas, cosas que de pronto no me llevan a crear. Bueno, aquí habrán casos y casos, ¿no? Que cada cual irá viendo. Vamos viendo un poco cada uno de los cuadrantes. Importante y urgente. Y bueno, son aquellas cosas que, como habíamos dicho, proyectos importantes que ya llegó el tiempo tope en que yo tengo que cumplirlo. Y esto nos ocasiona muchísimo estrés, ansiedad, desesperación. Estamos contra el tiempo, nos ponen malhumorados. Podemos incluso crear angustia o peleas. Tener malas relaciones con las personas que nos rodean. Todo esto porque estamos tratando de cumplir algo que sabemos que es importante, pero que ya estamos contra el tiempo. Entonces, aquí mucho nivel de estrés cuando estamos viviendo este cuadrante. Cuadrante número tres. No importante y urgente, ¿sí? No importante y urgente. ¿Por qué es urgente? Pues de pronto, no sé, pagar la luz. Me olvidé de pagar. Si no pago me van a cortar la luz. Se manejan las crisis aquí. Aquí estamos siempre igual. En niveles de estrés altos, no conseguimos de pronto, no es un tema que me ayude a crecer en el tiempo, pero que se convirtió en urgente. Y que si no lo consigo manejar, pues voy a tener igual problemas, ¿no? Por eso el tema del manejar las crisis. Cuadrante, este aquí está mal, el cuadrante número cuatro. Lo no importante y lo no urgente. Son aquellas personas que, pues, realmente son completamente responsables de su tiempo. Pues no se planifica a mediano o largo plazo qué se quiere hacer. No se trabaja en tiempos, no se trabaja en objetivos. Un completo desorden, un caos. Y esto, pues, lleva a que esa persona no tiene un rumbo, una visión clara de qué es lo que quiere conseguir en su vida. Y que a veces podemos estar ahí. Como les decía al inicio, el cuadrante número dos, en el que estemos trabajando en aquello importante y urgente, es una fase en la cual nosotros nos mantenemos en equilibrio. Tenemos control sobre las cosas. Podemos visualizar a mediano o largo plazo proyectos de crecimiento personal, en pareja, con la familia, con el equipo de trabajo, en el negocio. Y por qué hemos organizado, porque tenemos acción, porque tenemos esa actitud activa. Estamos activos, nos ocupamos, organizamos de tal forma en que nosotros tomamos acción de nuestras vidas. Y claro, cada persona, cada persona, esto es para todo el mundo, tiene sus roles de vida. Es lo que hablábamos como seres holísticos, pues, manejamos el trabajo, el negocio, la familia, personas, la pareja o no, eso digo puede variar, el ámbito social, las amistades. Y como individuos, nosotros, también dedicar tiempo para lo que realmente nos apasiona. Cosas que, y aquí de pronto lanzaré una pregunta y si quieren compartir también, es bien válido. ¿Qué tanto de lo que nos gusta hacer nos damos tiempo? Aquellos mimos que de pronto podríamos darnos, no sé, desconectarnos de todo, de escuchar una música clásica, o hacer ejercicio, o bailar, qué sé yo. Cosas que realmente son propias de cada persona y que no nos damos tiempo. No nos damos tiempo porque realmente estamos pensando en otro tipo de actividades. Entonces, tomar en cuenta que como personas, cada cual holísticas, tenemos diferentes roles, diferentes facetas. Esto, y por aquí arrancamos, debemos tener claro cuáles son las facetas de mi vida que yo quiero vivirlas, y que quiero vivirlas a plenitud. Y bajo estas facetas, yo debo planear, poner una visión a largo plazo, se recomienda mínimo un año, en el que diga, a ver, en este año, en estas facetas, ¿qué quiero conseguir este año? Ah, en el trabajo. Ah, pues de pronto conseguir un, subirme de puesto, o de pronto adquirir más responsabilidades porque voy a cambiar de giro, otra responsabilidad. Con la pareja, ¿qué quiero conseguir con mi pareja? ¿Cuál va a ser ese paso que vamos a mantener para mantenernos fieles, juntos, en pareja, en familia? Mis hijos, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo voy a proyectar su crecimiento? Yo como padre, aquí muchos serán padres de familia. En lo social, ¿puedo yo colaborar de pronto con alguna fundación? ¿Puedo dar algo, ese tiempo importante para compartir también con aquellos que de pronto menos necesitan? Y ahorita, justo por el tema del COVID, muchas cosas se pueden hacer. En fin, esto también depende, ¿no? Depende de cada persona. Y como decía antes, tema individual. Una vez identificadas cada una de estas facetas, lo importante es que busquemos dos o tres objetivos macro a realizar en el año. Y que luego estos los aterricemos en, es lo que comentaba, los roles que van a complementar nuestra vida. Si yo me organizo, me adentro en mí misma, y claro, para esto también sí se necesita desconectarse un poco de las cosas y hacer una introspección profunda y decir, bueno, mi vida tal como está, con estos roles, ¿qué he hecho en cada uno de estos roles? Porque ya vamos a ver que a medida que vayamos cumpliendo objetivos en cada uno de estos roles, yo puedo sentirme más agradecida con la vida más realizada o realizado porque he podido cubrir cada uno de estos roles que integran mi vida como tal, ¿no? Entonces, hay algo que se llama el chain blocking. Yo he capturado una pantalla de Google Calendar, y aquí cualquier software de agendamiento, donde se recomienda hacer este tipo de objetivos de roles por colores. Entonces, digamos que el azul es la familia, el tomate es el trabajo, en fin, ¿sí? Cada una de las facetas con diferentes roles. Y estos objetivos macros que yo quiero conseguir en mi vida, planteado un año, también es válido, cinco, diez años, una proyección de manera integral, y que vayamos vigilando esta proyección que nos hicimos, que escribamos. También les invito a mucha gente, a veces no lo hace, pero escribamos qué es lo que quiero conseguir este año, qué es lo que quiero conseguir en cinco, en diez años, y en base a eso organizar. Y esto ayuda mucho porque el tema del tape blocking es, en cambio, aterrizar esos objetivos macros que me planteé al inicio del año, hacerlo paso a paso, cada semana. No se recomienda hacer una planificación diaria porque entras justamente en el no ver, en el corto plazismo, en el atender, estar en los cuadrantes, en los tres, en el uno, donde está ya en el urgente, revisando cosas. Pero si yo digo, bueno, a ver, arranca esta semana y justo estamos hoy lunes, maravilloso para hablar de este tema, donde digo, a ver, ¿qué objetivos de todos mis roles voy a hacer en esta semana? Ah, pues algo dedicado para mi familia, para mis hijos, para mi pareja, para mí. ¿Qué momento de esta semana voy a dedicarlo solo para mí, para hacer lo que me encanta hacer, para relajarme? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué objetivos tengo en el negocio? Si estoy en relación de dependencia para la empresa, en fin, y por colores. Cuando yo después, y esto, ojo, tampoco hace falta que, por eso les decía al inicio, que no hace falta que vayamos a agendas, que esté todo lleno. Esto a veces pasa cuando recién arrancamos. Queremos que todo esté lleno, porque eso hace que nosotros seamos, caramba, súper productivos, súper eficientes. Pero, ¿qué pasa? Como decía, si alguien se enfermó, si pasó una emergencia, si tienes que salir de improvisto por algo y que es importante porque está justamente conectado con aquella relación importante para tu vida, es importante que tengamos espacios en blanco para que estas actividades importantes, por eso el video, volviendo nuevamente al video, era importante clavar en el tiempo actividades que vayan relacionadas a esos objetivos principales, primarios, importantes, para que, pues, si tengo que después rellenarlo con alguna cosa, ahí estará. Por ejemplo, a veces que estamos en plena reunión o nos pasamos, recibimos una llamada, a veces gente que nos llama a vendernos algo, contestamos, nos confundimos de lo que estábamos, nos desconcentramos, revisando redes sociales. Bueno, cada cual hará aquí un mea culpa, revisará cómo está organizando y si realmente está eliminando aquellas actividades, como decíamos, que teníamos que eliminar, aquellas actividades que no son importantes y que obviamente no son urgentes y que nos quitan tiempo valioso. Es que nosotros nos enfocamos en nuestra planificación semanal, alineada a aquellas cosas que habíamos planeado tres o cuatro objetivos macros de los roles de vida y esto lo voy planteando cada semana. Tengo el espacio suficiente como para ir variando, cambiando, porque esto nos pasa, siempre nos puede pasar y que siempre tengamos esas relaciones cálidas, generosas, que la gente confíe en nosotros y que nosotros también estemos de alguna manera contentos, efectivos. ¿Pueden poner en silencio? ¿Tiene alguien una pregunta? Y pues, bueno, de forma general que ya estábamos terminando. Les dejo aquí también, dentro, yo tengo un podcast que lo pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en algún podcast, se lo ponen. Y ahí van a encontrar diferentes tipos, ¿no? Como temas más que nos van a complementar a todo lo que hemos visto. De cómo organizarnos en el grupo, también cómo no procrastinar. ¿Alguien está hablando? Sí, estimados amigos, ¿Tiene abierto su micrófono? Perdón que le interrumpa a mi querida Katia, por favor, cierre, les voy a... Listo. Mi querida Katia, ¿sí? ¿Puede seguir? Entonces, les decía que igual les dejo los enlaces por si alguien quiere escuchar un poco más de este tema del ciclo de la administración del tiempo. También habíamos hablado ya sobre el costo de la oportunidad. También hicimos un webinar justamente evaluando aquellas cosas más importantes y que a futuro nos van a generar más valor, que también es un tema súper interesante. Identificar tus facetas también es vital. Y claro, hablamos de estos conceptos muy profundos para mí, pero que a la larga hacen que tu vida sea alegre, que estés feliz, que estés organizada, que te sientas completa porque organizas bien tu tiempo, te enfocas en lo importante y esto importante obviamente tiene que ver con aquellos que no les saques los conceptos de tu vida que tú quieres publicar. A veces serán, para cada uno de nosotros serán diferentes, ¿no? Y pues esto, básicamente, no sé si ahí, mi querida Rebeca, tenemos preguntas y ha sido realmente un placer poder compartir con ustedes. Todavía no nos llegan, pero ya van a llegar. De todas maneras, a ver, hay una pregunta que yo sé que mucha gente puede tener y es, por ejemplo, ¿cómo decirle que no al jefe cuando el jefe quiere que hagamos alguna cosa que en realidad no es urgente, no es importante, pero él está pidiendo que se haga ese rato y eso nos representa perder un tiempo precioso en el desarrollo de nuestras actividades, a ver, ¿cómo se maneja eso? por ejemplo. Esa es una situación en la que muchos nos vemos inmersos en el trabajo. Y seguro que sí. A ver, cuando nosotros, y esto debería manejarse antes con el equipo de trabajo, decir, a ver, ¿cuáles son los objetivos principales del equipo? ¿Qué es lo que yo tengo de prioridad? A ver, dentro del equipo de trabajo tú haces esto, tú haces lo otro, perfecto, porque todo esto en conjunto va a llegar a que el equipo, el área, cumpla con sus objetivos, ¿no es cierto? Eso debe estar claramente y si es que a veces puede pasar que el jefe se desconecte un poco de esto y te diga, no, es que necesito esta gente, pues claramente yo diría, a ver, hablar con franqueza, con tranquilidad, con el jefe, a ver, te recuerdo que habíamos definido al inicio del año que estos son los objetivos y ahorita estoy haciendo y estas son mis actividades, para llegar a esto que definimos desde el inicio que es importante. Si es que tú me dices que deje esto, pues después no me pidas que esto, que fue importante y lo definimos en equipo, se cumple, no lo voy a cumplir en el tiempo deseado porque tú me estás pidiendo que posponga esto para hacer otras actividades que a mi parte no son importantes, ¿sí? Entonces, y ahí pues la otra persona dirá, ah, no, sí, o mira, vamos a tener estas consecuencias, recuérdate que esto habíamos definido, esto es importante para el área, debemos conseguirlo o para la empresa o para el negocio, lo que sea, y si hacemos esto, o sea, nos estamos saliendo, ¿quieres que me salgue y pongamos en peligro esto que es, es, o importante para la empresa? Pues yo, porque dependo que tú me digas, pues lo hago, pero después no me digas y esto que de alguna manera se pueda dejar hasta en constancia, lo estoy cambiando porque tú me acabas de pedir que haga cosas que incluso que a mi modo de ser sea, no sea importante. Y aquí hay un tema que también se habla en las metodologías ágiles que es como yo no necesariamente tengo que llenarme de actividades importantes. Hay veces que la gente quiere hacer muchas cosas, queremos hacer muchas cosas, quiero hacer esto, 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 tengo cinco, seis, siete, ocho actividades importantes, digamos, en el negocio. No, quieto, parado, despacio. Hagamos una o dos actividades importantes, nos enfocamos en esto porque igual se da, se ha comprobado que aquellas, aquellas empresas que se enfocan principalmente una o dos, las consiguen y ahí se pueden ir puliendo el resto, pero no todo al mismo tiempo, no se puede, no se va a conseguir la ejecución de esto. Esto parte también del arte de ejecutar proyectos que es también algo importante. Mi querida Rebeca quería compartir, aquí tengo algunas que me han mandado en privado, que me dicen, no voy a dar el nombre porque me ponen en privado, pero sí la pregunta, dice, si uso el time blocking y tengo definidas las actividades, como por ejemplo, para el siguiente mes, ¿cómo hago el seguimiento y avance para llegar a cumplir la actividad y no que al momento que llega el momento, yo ver el recordatorio y no haberlo cumplido? Ah, pues fácil. A ver, ¿cómo podemos hacer? Hay varias herramientas ahora tecnológicas que nos ayudan. Primero el time blocking, es decir, yo tengo que organizarme en el tiempo. tengo esta actividad, mi objetivo es lanzar este nuevo producto online, ¿ya? Y para esto he definido que tengo cinco actividades que hacer, identificar el nicho, lanzar el tema publicitario, qué sé yo, ¿no? Lanzo. Y pues esto me va a llevar tanto, tanto tiempo. Y lo importante sería, como tú bien dices, agendarlo en el time blocking y hacerlo. De hecho, hay otra herramienta que se llama TOOGL, T-O-G-G-L para aquellas personas que quieran analizar, es una extensión del Chrome donde incluso te permite que tú vayas, el rato que arrancas con la actividad, le pones, arranca el cronómetro. Y al final, esto haces para cada tarea, y al final tú vas viendo incluso cómo estás distribuyendo tu tiempo en los diferentes proyectos de tu vida. Y esto también lo puedes poner por color y todo, bueno, es una belleza. Esto te ayuda de alguna manera a organizar. Y lo que yo diría que a veces nos cuesta a todos es ser organizados en el tiempo, es la planificación, esto es la constancia, es como lo que decíamos cuando hablábamos, como les decía, el tema de ejecución, la cadencia. Yo puedo poner todo en papel, pero si no lo ejecuto, yo tengo que tener un, a ver, me voy a levantar y voy a contestar otra pregunta que me mandan también sobre el tema de dormir. Yo debo tener organizado un poco el tiempo de, a ver, de tal hora a tal hora voy a manejar, porque obviamente conozco, conozco que de pronto tengo primero que cuidar a mis hijos, darles el desayuno, qué sé yo, y después de eso sé que tengo este tiempo, el que no voy a contestar nada más, no voy a contestar teléfono, no voy a contestar WhatsApp, no voy a contestar alertas, tengo todo apagado y me concentro efectivamente porque yo ya organicé que de 9 a 10 voy a hacer estas actividades que van a estar para este nuevo programa, ¿sí? Entonces sí que es importante disciplina, recordar que aquí justo hablábamos de una actividad, de una actitud no reactiva, sino activa. Entonces yo tengo que ser consciente que si me organizo, por eso el tema es no vayamos a tratar de cumplir 5, 6, 8 actividades importantes, sino que vamos por parte, procrastinemos un poco, no diríamos procrastinar, planifiquemos en el tiempo estas otras 3 actividades y ahora me enfoco en 2 y en estas 2 me enfoco hasta conseguirlos, termino esas 2, arranco con las que conseguía, las que estaban en pendiente, ¿sí? Pero no todo al mismo tiempo porque de ahí entra este tema de que nos frustramos. El que mucho abarca, poco aprieta, mi querida Katia y a las mujeres que nos encanta hacer 10 mil cosas a la vez, la verdad es que a veces no es tan recomendable, en verdad, hay que aprender a priorizar y sí, concentrarse máximo en 2 actividades y no más para hacerlas bien. Sí, tengo, sí mi querida Rebeca, efectivamente, así es, aquí enfoque, enfocarse es importante, me enfoco en una, en 2 cosas como mucho, en cada uno de los roles que hay de por sí, cada cual, tenemos varios roles, entonces ponernos uno o dos como máximo objetivos y de ahí voy cumpliendo y de ahí voy abriendo más objetivos, pero ya una vez cumplidos. Tengo otra que me dicen, este, buenas tardes, a mí no me alcanza el tiempo, me olvido mucho las cosas y además establezco prioridades, pero aparecen imprevistos que me impiden cumplir lo agendado. Nuevamente, a ver, esto habría que validar y siempre cuando uno, a ver, no vamos a tratar de estar todos en el cuadrante 2 de la noche a la mañana. Si nosotros ya llevábamos algo de desorden, pues este desorden nos va a seguir hasta que vayamos organizando poco a poco en el tiempo. Entonces, lo importante sería ir mitigando un poco y para esto es importante y de hecho, regreso, déjenme por favor, regreso un poquito a este tema del day blocking, ¿no es cierto? En el day blocking yo puedo dar este espacio de lo importante. Esto que realmente lo tengo que hacer porque es importante hacerlo y porque incluso si es que no lo hago en dos semanas voy a estar que esto es urgente. Entonces, lo establezco. Dejo espacios en blanco, en huecos, para pequeños imprevistos, pero también aquí debe estar contemplado aquellas cosas que yo venía arrastrando antes, ¿no? De pronto, no sé, proyectos que están inconclusos o informes, cosas que tengo que entregar, pero lo importante aquí es que cuando yo me dedique a hacer aquella actividad importante, aquella planeación, aquella cosa que es importante para mí, como decía, me evite todos los distractores posibles para no dilatar en el tiempo. Hay veces que, no sé si les ha pasado, nos metemos a una red social o estamos contestando el WhatsApp y a veces viendo lo que ha puesto el planito, la tía, la reunión de ni sé qué y se me fue media hora como mínimo o una hora. Una hora de mi tiempo en que esa actividad no me produjo nada de valor para mí, ¿sí? Y así cada cual puede tener diferentes casos, ¿no? Hay otra pregunta que nos dice ¿cuántas horas de sueño recomiendas diariamente? Bueno, este es un tema, este, ¿qué diríamos? De debate, ¿no? Lo normal, lo que dice, pues son ocho horas, ¿no? Pero hay veces, y yo hasta les puedo decir que por experiencia, hay épocas en la vida en que uno está como que comprometido o uno mismo se presiona, yo diría que hasta seis horas es como que lo normal, o sea, uno puede tranquilamente haciendo un buen descanso y aquí también yo les quiero compartir, no, no forma parte de esto, pero algo que yo lo aplico es la meditación, o sea, meditar, relajarse antes y después del inicio y al final de la jornada sí te ayuda un poco a equilibrarte para que puedas tener un sueño reparador y hasta seis horas o mejor si puede ocho horas, genial, para que puedas disfrutar y hacer realmente efectivo porque cuando queremos hacer muchas cosas comemos las horas del sueño y esto realmente a la larga desgasta, podremos tener problemas de salud a futuro y esto no queremos nadie, recordar que tanto el tiempo que es un activo importante para todos nosotros, lo mismo es nuestra salud, así que saber descansar y bueno, ahí va de la mano también la alimentación, alimentación sana, de noche no comer muy pesado para que puedas realmente descansar, pues ya son como tips un poco más que ayudan a este tema, ¿no? Alguien más me dice, trabajo hasta muy tarde, bueno, y ahora con el tema del teletrabajo tú puedes organizarte en el día, trabajar o puedes madrugar, a veces pasa y yo también lo he hecho, madrugar cuatro y media de la mañana todo el mundo está dormido y yo me levanto descansado lo que es y me levanto tranquilamente a trabajar y hacer como no hay nadie que hable, nadie me interrumpe, nadie dice nada, avanzo dos, tres horas con lo importante, con lo importante y bueno, ya después hago, organizo, por ejemplo, yo en las tardes normalmente ahí es cuando contesto a mis clientes, reviso correo, una hora puntada, una hora reviso correo y esa hora reviso correo, no antes, no después, ¿por qué? porque esto hace que como estamos con una reunión y pasa, llegó la notificación, estas dichosas notificaciones son una bomba porque nos distraen, estamos conversando otra cosa o estamos redactando algún informe importante, llegó la notificación de que ha llegado un correo, me voy, dejo lo importante para contestar el correo, para ver lo que me escribió, bueno, si es que es algo realmente importante y que depende de esta decisión o del correo ese de hacer algo, bueno, es algo muy puntual, pero no necesariamente tienes que estar revisando el correo todo el día, una hora puntual, esto como por poner un ejemplo, ¿no? Lo mismo el WhatsApp, lo mismo redes sociales, en fin, ¿qué más nos dicen? También dice, ¿qué nivel de granularidad deberían tener las actividades para llegar a cumplir una meta? Por ejemplo, mínimo debe haber actividades de tres días, por ejemplo. Bueno, aquí depende de los objetivos, ¿no? Pero sí, un objetivo planteado, mínimo deberá tener más de dos actividades para que llegue a tomarse en cuenta como un objetivo o ese objetivo parte de un proyecto y que sí que es importante desglosarlo, sí. Tan desglosado, mira, o sea, aquí puedes complicarte o de alguna manera manejar esa guía de qué actividades tienes que hacer, pero no llegar a ser tan meticuloso que te demanda mucho el tema de estar administrando que la ejecución. Entonces, aquí un poco es la practicidad con lo que realmente lo mínimo indispensable que necesitas dividir o establecer las actividades para llegar a ese objetivo, ¿no? No sé si él pude cumplir las expectativas. ¿Alguien más nos dice? Pongo esto, mi querida Rebeca, perdón, pero es que está en privado, no estoy poniendo el nombre justamente para mantenerlo así. Es un espacio para las necesidades de todo, así que póngalo, póngalo nomás, no importa. ¿Qué recomendación darías? Y después nos damos cuenta, a ver, el rol de mi faceta como profesional o como dueño de empresa es esta. Y mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo son estas o mis padres, ¿sí? Para alguien que de pronto no esté casado. Son estas. ¿Qué objetivos yo me planteo en mi familia que son los mínimos necesarios para yo tener una buena relación con ellos, para que ellos se sientan amados de mi parte, para que ellos sientan que yo estoy ahí, que pueden contar conmigo? Yo plantearía al menos desde ahí. Eso es lo mínimo. Y claro, como tú dices, hay temas que funcionaban antes del COVID, muchas cosas, inversión, negocios, forma de hacer negocios, estudios, bueno, en fin, todo se ha cambiado. Y lo importante, y ahora por esto yo creo que todos estamos preparados para adaptarnos al cambio, para ver cómo yo puedo cambiar las cosas, o sea, tener un plan B. Y esto aplica en todo, ¿no? Cuando incluso lanzamos un proyecto, debemos tener la planificación, pero siempre tener un plan B. ¿Qué pasa si no ocurre lo que yo estoy pensando que creo que va a ocurrir? Debo tener un plan B. Y esto justamente, estamos hablando de planos, ¿no? El planificar, si necesitamos, y esto justamente esta parte del cuadrante número 2, la planificación. Es súper importante planificar, súper importante capacitarnos. Son cosas que, por ejemplo, muchos negocios, de aquí hablando de sistemas digitales, que es algo también que me apasiona. Muchos negocios que tuvieron la previsión de crear sus páginas web, crear un ambiente digital, pues no les golpeó mucho el COVID, porque estuvieron presentes, trabajaron en que nadie, un cliente no le habrá dicho, ¿por qué no tiene la web lista? ¿O por qué no tiene este canal para yo comunicarme? No. Lo hizo con planificación pensando que, pues la gente, incluso la nueva era, va a ser digital. Entonces, planificó en el tiempo y que, claro, vino algo y de alguna manera estuvo medianamente preparado o completamente preparado. Pero, y aquellas personas que no, por eso lo importante es visionar, ver a dónde va, a dónde camina y yo todos los roles que tenga, ponerlos en esa planificación, en esa proyección, en el tiempo. Así que, pues eso, ahí hay contestado. Espero haber contestado las preguntas. No sé si por ahí, ya no tengo más, yo aquí mi querida Rebeca siempre, no sé si hay algo más, sino igual, un placer, un honor estar aquí con ustedes. Gracias, mi querida Katia. Sí, hay algunos temas, por ejemplo, este tema de las reuniones, la famosa reunionitis que también hay mucho. ¿Cuánto se recomienda hacer reuniones? Es decir, ¿cuándo y cuántas a la semana, por ejemplo? Qué buena pregunta, mi querida Rebeca. A ver, las reuniones deberían ser las mínimas necesarias. Si es que yo puedo establecer un acuerdo o hacer un seguimiento por correo, notificando resultados, objetivos, mediciones hechas de algo planteado, pues lo puedo hacer por correo. Hay algo que se recomienda que no estoy muy claro si es brief o briefing, que es una técnica donde todo el equipo de trabajo se reúne, bueno, antes los que puedan reunirse, los que no, sino virtual, de unos cinco minutitos donde dicen exactamente qué es lo que van a hacer en el día, qué objetivos que tienen planteados para que todo el equipo vaya nutriéndose de lo que está haciendo el resto, ¿no? Pero para una planificación de un resumen puntual, primero debe haber una temática puntual, ¿de qué voy a hablar? Y solo se tiene que hablar de esa temática. Si surge otra temática a tratar de decir, bueno, perfecto, esto lo apunto para otra reunión, no hablarle en la misma y esa reunión de media hora se extiende a dos horas, eso pésimo. Porque esa reunión que yo tengo ya un tema definido, pues yo anteriormente habré llevado mis resultados, mis comentarios, mi análisis, mi investigación, lo que sea, para esa reunión con el tema planteado. Se acaba el tema y automáticamente yo se acaba la reunión. Por eso una reunión debería en el mejor de los casos ser de una media hora tranquilamente para poder llevar a cabo o hacer un seguimiento de aquel objetivo que quiera plantearme, ¿no? Y una última pregunta, mi querida Katia. ¿En qué momento del día estamos con la mente más fresca como para aprovechar y ponernos a hacer todas las actividades más importantes, digamos, para poder desarrollar mejor todo? Qué buena pregunta, mi Roica. Y eso que, claro, lo vimos la primera vez que hicimos esta misma chancla, que tuvo bastante impacto. A ver, en lo particular, las primeras horas de la mañana es la mejor hora para dedicar a actividades importantes, actividades de planificación, todas las actividades que estaban en el cuadrante, dos, ¿sí? Las que me ayudan a visualizar objetivos, planificación, todo tiene que estar en las primeras horas. Ya luego, ya cuando, pues, hasta incluso después del almuerzo, ahí yo puedo dedicar actividades de urgentes, planificación, o sea, no planificación, más bien, cosas del día a día. A ver, me siento a revisar correos, me siento a contestar, a ejecutar ciertas cosas, pero la creatividad que es muy importante hacerlas o tenerlas al 100% para las actividades de planificación, tendría que ser en las primeras horas del día. Muchas gracias, mi querida Katia. La verdad es que no sé si es que han llegado más preguntas porque, desgraciadamente, me desconecté un rato por el internet y la verdad es que se me borraron todas las preguntas que teníamos, pero no habían llegado muchas, fue un minutito nada más que me desconecté. Yo las he visto con mi querida Rebeca, todas están revisadas, las que están en privado y las que están en público, las he contestado. Chévere, muchísimas gracias y gracias a nuestros amigos que se han conectado. Yo sé que este tema es un tema que nos interesa a todos, la verdad, porque todos tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo y les agradezco a todos por haberse conectado. A usted, mi querida Katia, como siempre, por su paciencia y por darnos estas charlas tan interesantes siempre con tan buena disposición y pues lo único que puedo hacer ahorita es a todos recomendarles que aprendan a administrar su tiempo, a no distraerse con las redes sociales, con los correos, que busquen, como dice usted, una hora específica en el día que no tenga mucha actividad, digamos, para revisar y solo una hora para revisar todos los correos que haya como usted recomendaba. Sí, tener un poquito de valor también como para explicarle al jefe a veces, mira, mostrarle, ¿no? Mostrarle qué es lo que realmente uno está haciendo y el jefe yo sé que sí lo va a entender. Si uno le explica y le da los argumentos, sí lo va a entender y así uno no pierde el tiempo a veces en reuniones, a veces en cosas que no le van a generar nada. Bueno, de todas maneras, que tengan todos una excelente semana, que ya todo se vaya mejorando para todos nosotros porque la idea es de eso y ya estamos escuchando que se están normalizando las actividades, ya contamos en que en septiembre todos, todos en principio ya estaríamos regresando a nuestras labores, ojalá que sí y ojalá que con toda la disciplina que se requiere ahora más que nunca, pero que que todos volvamos a una a una nueva realidad, pero no digo normalidad porque no es normalidad para nada, pero sí a una realidad y que todos nos adaptemos a esa nueva realidad que nos toca, pero por lo pronto disfrutemos de esta semana, saquemos de provecho todas nuestras actividades y aprendamos, aprendamos a separar lo importante de lo urgente, dar espacio para nuestra familia, para nuestras actividades y equilibrar todo, ¿no? Porque de eso se trata, es de manejar eso con equilibrio. Una muy buena semana para mi querida Katia y una buena semana para todas las personas que se han conectado. Gracias. Muchísimas gracias también. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego.